Tierra sedienta de andar, pregúntale a la noche si la encontraré. Y en los ausales oír una voz que decida va dentro de ti. Y el río dice al pasar, no me dejes de esperar. Solo el coraje de amar eterniza en la sangre la altura del mar. A una estrellita fugaz le pedí que me quedara a donde tú estás. Siglos de luna y de sol, hoy mi sangre en la espera sedienta de amor. Donde mi vida estará, a luna mi oscuridad. Con esos ojos que son la lumbrera y el rumbo de mi corazón. Y el río dice al pasar, no me dejes de esperar. Con esos ojos que son la lumbrera y el rumbo de mi corazón. Con esos ojos que son la lumbrera y el rumbo de mi corazón. Con esos ojos que son la lumbrera y el rumbo de mi corazón. Con esos ojos que son la lumbrera y el rumbo de mi corazón. Y el rumbo de diáltre a la prueba, pero haceок, no me dejes de esperar.